El secreto de Podemos, la poción mágica, sois vosotros y vosotras, es la gente. Una de las claves para mí de la nueva fase es dar un mayor protagonismo a cada uno de los territorios, porque cada territorio tiene especificidades. A nosotros nos preguntan por qué estáis de acuerdo con la foralidad navarra, por qué es histórica. Pues lo de que sea histórica está muy bien, pero lo fundamental es que es más eficaz y sirve para mejorar la justicia social y sirve para hacer una reforma fiscal mejor. Pues para mí lo tengo que decir muy claro, ser patriota no significa ser centralista, ser patriota es estar orgulloso de que en cualquier lugar, y se puede hacer con diferentes lenguas y con diferentes banderas, los hospitales sean los mejores y las escuelas sean los mejores. En las últimas elecciones generales, el porcentaje de participación de los españoles que viven en el extranjero ha sido de alrededor del 5%, es una vergüenza antidemocrática. Y entonces dicen es que Podemos da miedo, claro, a los de las sociedades en Panamá un poquito de miedo sí que les da. Y el único objetivo de todo esto es que saben las fuerzas viejas, las fuerzas que han hecho esas leyes, saben perfectamente a quién va a votar la mayoría de la gente que se ha visto expulsada de nuestro país. Los poderosos no temen ni al tipo de la silla de ruedas ni al tipo de la coleta. Los poderosos os temen a vosotros y a vosotras. Los Podemos es una herramienta y lo que tenemos que hacer es poner esa herramienta en manos de la gente cada vez más y esta nueva fase organizativa va de eso. Lo que van a decir en los próximos días y en las próximas semanas no os lo tengo que contar. Van a caer, van a caer chuzos de punta. Pues espaldas anchas, sonrisas e ilusión porque vamos a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!